¿A quién quieres más en este mundo? ¿Qué? ¡Ay, Lul! Si le haces algo a mi madre, te mataré, Lul. ¿Cómo estás, Eddie B? ¡Maldita sea! Si le haces algo a mi madre, Lul. ¡Madre! ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Vine a visitar a Eddie B. No la había visto. Necesita tomar sus vitaminas. Su hijo no la cuida bien. Sí, sabe algo, Tunka es inmaduro. Bien, no crea que me estoy quejando, pero me preocupa mucho su hijo. Debería enfocarse en su propia vida, pero no lo hace porque se la pasa destruyendo la de los demás. ¿Sabes qué? Tengo mucho miedo de que le vaya a pasar algo. ¿Qué estás haciendo, Lul? ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¿Ahora cuál es el problema, Tunk? ¡Dime! Solo hablábamos. Has venido aquí solo una vez, Eilol. No hagas como si te importara. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que le haga daño a tu mami? Tú no le puedes hacer nada a mi madre. No tienes el poder. Puedo arriesgarlo todo. Acuérdate de eso. Te prohíbo venir aquí. Tú haces tantas cosas que están prohibidas. Te pedí que no sigas molestando a mi madre, Eilol. Ella es lo único que tengo. Lo único que quiero es vengar a mi familia. Por eso te sugiero que no interfieras. Será lo mejor para todos. ¿Acaso me estás amenazando? ¿Qué puedes hacer? ¿Quieres matarla? ¡Cobarde! No podrías hacer algo así. Si pudieras. Hace mucho habrías matado a Feride. Matar a alguien no es la única manera de vengarse, Tunk. Lo aprendí de ti. Eh, ya basta. ¿Qué viste una película de terror ayer? ¿Piensas que la nota me intimidó? ¿Planeas ser el ángel de la venganza? ¿Qué tramas ahora? Me declaraste la guerra. Estoy armada. Ambos nos conocemos muy bien, Tob. Yo sé todas tus debilidades y tú las mías. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Yo no tengo a nadie a quien perder. Ni menciones a mi hermana. A ella hace mucho tiempo que la perdí. Y no la puedo recuperar. Todo esto que ha pasado es tu culpa. Por eso no te tengo miedo. Pero tú sí puedes perder a alguien. Madre, ¿estás bien? ¿Qué dijiste? Tranquila. Vamos. Por favor, dime algo. Te lo ruego. Mamá, no te esfuerces. Se alteró. La asustaste. La alteraste tú. Tú la dejaste sola en el hospital. Dijiste que le darías todo lo que es suyo. Pero no has hecho nada. Cállate, Ilul. Tu madre no puede hablar. Es mi deber decirte lo que siente. Ilul, cállate ya, cállate. Osman y su familia nos han quitado nuestro futuro. Y también destruyeron nuestro pasado. Al menos yo hago algo. Pero tú te escondes detrás de Feride como un cobarde. De la misma forma como te escondías detrás de mí. Sal de aquí, Ilul. Mamá, tranquila. Estás conmigo. Fuimos cómplices. Ahora nos odiamos más que nunca. Qué raro. Todo hubiera sido diferente tú. Si me hubieras apoyado. Me decepcionaste, Ilul. Estabas conmigo. Y al mismo tiempo. No sé con cuántos más. No sé con cuántos más. Las cosas no son tan serias todavía. Pero lo que pasará después te puede poner en peligro. Por eso, voy a sacarte de aquí. Estarás a salvo. Nadie podrá encontrarte. Estarás a salvo. Estarás a salvo. Estarás a salvo. El pan de mera. Láserás. Estarás a salvo. Estarás a salvo. ¡Gracias!